La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Pero a causa de ello Muchos hombres fueron muertos Muchos hombres que no ponen orden en sus casas Van a tener que pagar las consecuencias De no sujetar a los hijos Es difícil tener hijos Aquellos que tienen niños pequeños Se darán cuenta de lo que hablamos Cuando ellos crecen De repente se nos ponen rebeldes Y hay que luchar Y hay que hacer mucha fuerza Para que no lleguemos a pagar las consecuencias De lo que aquí vamos a aprender ahora Amén Así es que vamos a hablar acerca de Hijas Desvergonzadas Amén El título de la predicación del día de hoy Hijas Desvergonzadas Dice así Así mismo dice Jehová Por cuanto las hijas de Sion Se ensobervecen Se ensobervecen Y andan con cuello erguido Y con ojos desvergonzados Cuando andan van danzando Y haciendo son con los pies Por tanto El Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion Y Jehová descubrirá sus vergüenzas Aquel día quitará el Señor El atadillo del calzado Las redesías Las lunetas Los collares Los pendientes Y los brazaletes Las cofias Los atadillos de las piernas Los partidores de pelo Los pómitos de olor Y los zarcillos Los anillos Y los joyeles de las narices Las ropas de gala Los montoncillos Los velos Las bolsas Los espejos El lino fino Las gazas Y los tocados Hermano Aquí está describiendo su cartera Hermano Amén Yo no sé qué más Usted pueda agregar A esta lista de cosas El celular Ahí dice claramente Hermano No sé si lo lee En el versículo 23 Y medio Los celulares Amén Estamos bien Lo leyó ahí Dejémoslo hasta ahí Oremos al Señor Padre gracias Te damos Por la oportunidad Que nos das De estar este día En tu casa Para poder aprender Acerca de tu palabra En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Puede tomar su asiento Cuando una persona Pierde la vergüenza Ya no le importa Lo que dirán de ella Hasta ahí llegó Ya no tiene vergüenza No me importa Que me critiquen Dirá El problema Está en esto Que Dios Todo lo está viendo Y está hablando De las hijas de Sion No está hablando No está hablando De las hijas del mundo Está hablando De las hijas de Sion Sion es la casa De Dios No está hablando De todo Israel Está hablando Específicamente De Jerusalén Y dentro de Jerusalén Está hablando De aquellas hijas Que Él ha escogido Para que sean Ejemplo Ante Todas las naciones Pero dice aquí La palabra de Dios Que las hijas de Él Se ensobervecen Nadie les puede decir nada Y aparte de eso Son coquetas Porque dice la Biblia Y andan con cuello erguido Y con los ojos Desvergonzados Es decir Tienen una mirada Puesta En los hombres Está hablando De las jóvenes Que a toda luz Y con claridad Han perdido La vergüenza Y se han vuelto Coquetas Y también Provocativas A los ojos De los hombres Aquí no dice Con qué hombres Se van a meter Pero es evidente Que aquí Están arrastrando Con los de la iglesia Y con los de su pueblo Y también Están Atrayendo La mirada De los hijos Del mundo Entonces esto Se vuelve crítico Hay que tratarlo Con esa naturalidad Y esa claridad Hoy en día Estamos pasando Lo mismo Las iglesias Han perdido La vergüenza Las iglesias Las iglesias Estamos trayendo El mundo Lo estamos Atrayendo También No queremos Dejar Las vanas Formas de actuar Y entonces Las modas Nos están atacando Y las hijas Han perdido La vergüenza Dice la Biblia Aquí Que evidentemente Ellas usan Todos estos tipos De adornos Mas sin embargo El problema Es cuando los usan Desvergonzadamente La Biblia No está diciendo Que la mujer No se arregle Que no se pinte La cara Los labios Que no se ponga Joyeles Que no se ponga Este Adornos Incluso Hasta habla De adornos En los pies Pero todo esto Tiende a la corrupción Cuando la mujer Empieza a ponerse Una y otra Y otra Y otra cosa Ya no es ella La que uno mira Sino que Toda La retagila De objetos Que se ponen Entonces ya no podemos Ver a la mujer Estamos viendo Los objetos Que ella tiene Que ella anda Si ella se pone Una retagila Pone en la nariz Se pone 20 aritos Ya no Usted ya no le ve A ella Perdón En la oreja Una fila de aritos Usted ya no está Identificando a la persona Ya no mira su rostro Hermano Estamos viendo La oreja Con todos los Aritos Chiquitos Aunque sean Pero ya no se ve normal Puede usar un collar El problema Es que lo está usando Para atraer La mirada Puede usar Lápiz labial Sí Pero que no sirva Para atraer La mirada Puede usar Adorno En su cuerpo Sí Pero no Para atraer La mirada Y quizá Me dirá Entonces ahora En esta vida Que vivimos Puede ser Que no ocupe nada Pero está usando El celular Para atraer Hombres Está usando Otros medios Está usando El internet Está poniendo La foto Que no es de ella Busca la mejor Foto de todas Y se posa En varias formas Entonces dice aquí Con ojos Desvergonzados Eso es lo que estamos Resumiendo en todo Lo que le he dicho El problema es Haber perdido la vergüenza Repito No estamos hablando De que una mujer No se ponga Atractiva Que ella Trate la manera De ocultar Aquellos defectos Pequeños Que tiene Que no los tiene Pero ella Pretende Y a veces Queremos taparnos Unas Manchitas En la cara Y está bien Ahí vea usted Y no No es malo A la luz De la misma Palabra De Dios Él no está Atacando eso Si usted se fija No está atacando El hecho de que La mujer Ande esto Porque al parecer Era una costumbre El problema es Que Cristo Ha empezado A observar Jehová Empezó a observar Dios empezó A observar Que la mujer Había perdido La vergüenza Porque habla Claramente De las hijas De él No le importa Lo que las hijas Del mundo Andan haciendo A él le importan Sus hijas A Dios Le va a importar Más tu vida Que la de cualquier Otra persona Siempre serás Tú primero Porque tú vives En la casa de Dios Tú vives con él Entonces dice Así mismo Dice Jehová Por cuanto Hizo algo Por cuanto Entonces después Va a venir Por tanto Por cuanto Las hijas de Sion Se ensobervecen Es decir Nadie les puede Decir nada Ellas creen Que tienen la razón Y andan Y andan con cuello Y andan con cuello Erguido Son orgullosas Y con los ojos Desvergonzados Son maliciosas Coquetas Cuando andan Van danzando Una mujer Es Normal En ella Que su caminar Sea atractivo Así la hizo Dios No vamos a ver A un hombre Que ande Meneando las nalgas Para arriba y para abajo Y así se ve así Pues entonces Ya se ve raro Pero la mujer no A nalgas se llaman Hermano No le puedo decir De otra Pompis Tampoco No le puedo decir Pompis Así se llaman Espaldilla Diga mejor Pastor No le puedo decir Otras palabras Empieza Empieza a generar esto Ella fue hecha Así por Dios Más atractiva Físicamente Un cuerpo Muy diferente Las manos De la mujer Son muy diferentes Hasta las uñas De la mujer Son bien diferentes A las del hombre Los dedos gordos De los hombres Son bien diferentes A los dedos gordos De la mujer Ellos son más finitos Así es Dios así las hizo Más atractivas Si tienen tanto atractivo No lleguen a perder La vergüenza Y decir Yo me voy a poner Más atractiva Eso es lo que está Enseñando hoy La palabra de Dios A las hijas A las hijas de él A ustedes Mujeres Los hombres Tienen que prestar Atención Porque los hombres Tienen que saber Identificar Cuando una mujer Está siendo coqueta Y hay que detener A las niñas Cuando empiezan A ser coquetas Hay que hablar Con ellas Cuando empiezan Con la coquetería Pueda ser Que de forma natural Ellas empiecen A ser maliciosas Porque hay niños Que son Así nacen Así van creciendo Y uno ve En los niños Desde pequeñitos Que van a ser Las niñas Van a ser maliciosas Coquetas Pero sin malicia De hacer algo malo No será su intención Entonces venimos Y vemos aquí Que dice Que las niñas Las muchachas De la iglesia Andan con cuello Erguido No que usted va a ser Lo va a tener Siempre levantada Su cabeza En cualquier lugar No eso lo hace Con el honor Eso lo hace Con sus actos Eso lo va a lograr Con el tiempo Vamos a saber Identificar En usted Una muchacha De respeto Una mujer De respeto El problema es Cuando la muchacha Se ensobervece No se le puede Decir nada Es orgullosa Cree que tiene la razón Y anda con ojos Desvergonzados Es una mujer Que anda Atrayendo a los hombres Y anda Atrayendo Hombres del mundo Hacia ella Y haciendo son Con los pies Baila Al caminar Tiene Ella Ese movimiento Peculiar Pero no lo debe De ocupar Ella para venir Y hacer cosas Desagradables Y dice También acá Por tanto Por tanto El Señor Raerá La cabeza De las hijas De Sion Y descubrirá Sus vergüenzas Que curioso Está esto Dice Dios Que en un día Posterior Dios raerá Quitará Esto Entonces Hay dos formas De verlo Porque dice El versículo 18 Aquel día Y quiero A pesar de que este es un sermón De familia en victoria Aclarar Que siempre que veamos En la Biblia La frase Aquel día Se va a referir A una época Posterior Y esa época Posterior Proféticamente En la mayoría De veces Va a tener Que trasladarse Para verlo De una manera Profética Desde el momento Que se está diciendo A la época Tribulacionaria O a la época Donde venga Dios A poner orden En el milenio Ya sea Al inicio Del milenio O antes De que comience La gran tribulación Entonces En cualquiera De esos periodos Vamos a meter Las frases Esas que dicen Aquel día Para que cuando usted Vaya leyendo la Biblia Sepa de que aquel día Se refiere a eso O el día del Señor O la época postrera O en aquellos días En aquel tiempo Todas esas frases Me van a denotar Algo futuro Pero aquí pasó algo Esto sí Esto sí se dio Pero falta Un cumplimiento Quiere decir Quiere decir De que si Esto le pasó Al pueblo De Dios 150 años Después De que fue Dicho esto Fue cuando Nabucodonosor Llegó Y atacó Toda Jerusalén Y todas Las hijas Quedaron Descubiertas En su vergüenza Y hubo Una matazón De hombres Hermanos Hijos De Dios Y las mujeres Fueron Llevadas Cautivas Y los muchachos También Y los jóvenes Y todo el pueblo Sufrió Grandes cosas ¿Por qué? Porque empezaron A traer A todas las cosas Del mundo A la iglesia Y eso es lo que Nos está pasando Ahora también Lastimosamente La iglesia Ha caído En ese error De creer Que Dios Nos perdona Todo Que podemos Andar a las modas Digo y vuelvo A repetir Dios no está Prohibiendo Nada acá De lo atractivo Que puede llegar A ser Una de sus hijas Como que no van A ser atractivas Las hijas de Dios Es más Son codiciables Pero una cosa Es que sea codiciable Y otra cosa Es que usted Provoque la codicia Tenemos que evitar Esto a todas luces Y dice Aquel día Quitará el Señor El atadillo Del calzado En primer lugar Te le va a bajar Los tacones Los adornos En los pies Porque ya empezamos A ver después Que se ponen Las gargantillas Ya no son Delgar La garganta Sino que Ya no son Ni de las manos Las pulseritas Sino que son Gargantillas del pie Entonces vienen Y ya se las ponen Al ratito Vemos anillos En los dedos De los pies Entonces la muchacha Ya anda De notar Quiere que le vean El anillo Y ella quiere Que se fijen En eso No que se fijen En ella Quiere que le veamos Esa parte Porque la hace Más relumbrante Todavía Hace ver Que se le vea Porque no lo va a poner Un anillo De eso Ni una gargantilla De esa Que pone como se llamarán En los pies Usted sabe el mejor Gargantilla de los pies No sé Tobillera Tobillera Usted va a andar Con una tobillera Ahí No se va a poner Botas con una tobillera Ni se va a poner Zapatos cerrados Con anillos Quiere que se lo vean Entonces dice Dios Voy a empezar Dete los pies Porque el lugar Donde tú andas Tiene que ser santo Te quita primero Todos los Pasos que has dado En mal En falso Los collares Los pendientes Y los brazaletes Te va a quitar Y mire Eso está como que Usted va en el centro Hermano Y saca el pescuezo Pescuezo O cuello O lo que se llame Amén Porque si alguien Saca la cabeza En un bus En el centro Que locura No puede ser De un ser humano Eso Solo los animales Hacen eso Por eso le tengo Que decir pescuezo Porque no le puedo decir cuello Porque solo los chuchos Sacan la cabeza En todo el camino Ellos no tienen cuello Ellos tienen pescuezo Como que fueran gallinas Queriendo salir Como que fueran yeguas Queriendo sacar el pescuezo Afuera Entonces Sacan la cabeza Y se las asaltan Inmediatamente Entonces Eso es lo que está denotando Aquí el Señor Que te va a quitar Él Los collares Los pendientes Los brazaletes Las cofillas Los atadillos De las piernas Los partidores De pelo Los Vómitos De olor Y los zarcillos Todas esas Cositas Que andas Para echarte Está bien Usted quiere oler Pero usted Está haciéndolo Ya para malicia Porque ya va a venir El jefe Me voy a echar Como que el jefe Se como que el jefe Importa Hágalo para que usted Ande bien olorosa No para que Se le presente Usted a alguien Es que cuando Él se me acerque Usted tiene Su marido O joven Muchachita Hija de esta iglesia Por lo menos Porque esto no Lo puede estar Yendo a decir A las hijas Del mundo Esto no lo puede Ir a predicar Yo allá al parque Me agarran A pedrada Inmediatamente Usted Para que me voy a exponer Mejor se lo digo A usted 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 Tiene confianza Conmigo Digo yo Que no se van a molestar Y espero que Nadie se moleste Porque no estamos Hablando de que Usted se los quite No estamos hablando De que ya va a venir La otra semana Tal como Usted Entonces la desconozcamos Todos Amén Y esta hermana Que no es la que Si pero que Anda sin pintura Ah Ya no la conocía Toda la máscara Ahí Dios guarde Eso está bien Usted es mujer Cuídese Su cutis Cuídese Sus manos Sea así No hay problema Dios Dios a usted La ha hecho Alguien especial Como mujer Usted es así Dios Ha diseñado Si lo queremos Ver así Ha permitido Que la ciencia Haga sus cremitas Para ustedes Pues va No Yo no creo Llegar a un día De esto Ahí a ver A un hermano Que sale Con una máscara De huevo Y aguacate En la cabeza En la cara No me lo imagino El hombre Un albañil Mecánico Y con No la hace Tocando Grasa Y va Andar ahí Con una máscara Tal vez De grasa De la misma Pero no vamos A hacer Eso es para Las mujeres Y a veces Pues el hombre También tiene Que tener Su cuido Su rasuradita El andar Bien 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 rasurado Bien bañadito Tener sus perfumes Sus desodorantes Porque también No vamos a dejar De ser Desodorante Hay quienes Interpretan mal Esto Y le dicen Que ya no Usen Ni desodorante Ay hermano Para que le cuente Imaginen Usted cree que Estaríamos bien felices Aquí Usted sin desodorante Y no nos podemos Imaginar y decir Es que antes No había No Siempre han existido Métodos y formas Que el hombre Ha descubierto Para poder evitar Esos malos olores Entonces dice Dios aquí Y en lugar De los perfumes Aromáticos Vendrá Ediondez O sea Que alguien Que no use Perfumes Mandar Y esta mujer Le zumban Hermano Y esta mujer No se aguanta Mira es bonita Pero mira Le apesta No es Atractivo Eso es humillante Eso es lo que Le viene A aquella Que es desvergonzada Si usted Si usted no es Desvergonzada Usted no Es una persona Que anda con malicias Queriendo atraer A hombres Usted siempre va a ser Una mujer Que Dios la va a mantener Bien olorosa Dios le va a proveer Para que usted Ande siempre Bien bonita Bien atractiva Bien elegante No necesita Desvestirse Para que alguien La mire Ni la admire Usted necesita Andar siempre Bien elegante Lo más que pueda Es para su señor Porque usted es una hija De él Porque ahí dice Mis hijas Las hijas De Sion Se ensobervecen Veamos el versículo 24 Y en lugar De los perfumes Aromáticos Vendrá Ediondez Y cuerda En lugar De cinturón O sea Le va a apretar Hasta lastimar En lugar De ponerse Algo Que le detenga Toda la ropa Porque la mujer Tiene cintura ¿O no? El hombre La cintura De huevo ¿Sí o no? Nosotros somos Un solo Cuchumbo Las mujeres Tienen un cuerpo Muy diferente Al del hombre Aquí Dios Lo está Señalando También Pero está Fijándose Dios En las hijas Y por qué No en los hombres Porque las hijas De Dios Las mujeres De la iglesia Cuando ellas Se descuiden Cuando ellas Empiecen a perder La vergüenza Que ya no les Importe lo que Digan de ellas Estamos hablando Claramente Acerca de lo que Dios Ha denotado En las hijas De él Que son ustedes Mujeres Y jóvenes También Dios Ha observado Y está Advirtiéndonos Que las mujeres Son aquellas Que pueden Más fácil Atraer Al mundo A la iglesia Pueden Atraer a jóvenes A través De su malicia Lo cual Causaría Una gran Pérdida De valores Dentro de la iglesia Porque va a empezar A poner en competencia A los mismos Jóvenes de la iglesia Quienes van a tratar La manera De competir Por aquello Que ha venido A la iglesia Que no ha venido Con el deseo Sincero De buscar a Dios Sino que Andan buscando A una muchachita A una mujer Que se está Vistiendo Desvergonzadamente Y traerá El pleito Y vendrán Los de la iglesia Y dirán Estaba fácil Y yo no Me puse a bus O también Vendrá La desvergüenza Que es lo que dice Dios Habrá Habrá pleito Entre los hombres Y si los hombres Del mundo Conquistan La iglesia Los hombres De la iglesia Van a salir Perdiendo Y van a ser Disminuidos Dice el versículo 25 24 Sigamos Y en lugar De perfume Aromático Vendrá Ediondez Y cuerda En lugar De cinturón Y cabeza Rapada En lugar De la compostura Del cabello O sea Dios Está denotando También Que la belleza De una mujer Está en su cabello En la forma En como Ella lo presenta Si ella es Colochita Pues va a tener Pelo corto Si es ondulado Pues se le va a ver Bonito Si es pelo largo También se le va a ver Atractivo No ande despeinada Hermana Ahí dice Mire Que aquella Que ande De malicia Pero desvergonzadamente Le rap La rapada Cabeza rapada En lugar De la compostura Del cabello Es decir El peinado Obstentoso Dios lo quitará Mire El mundo Que se peine Como quiera Que se haga Lo que quiera Aquí no le está Diciendo A las mujeres Del mundo Que las va a dejar Rapadas Está diciéndole A las hijas De Dios Que si ellas Se comportan Como el mundo Se comporta Van a traer El pecado De allá Para acá Porque ellas Habrán perdido La vergüenza Y traerán Hombres del mundo A la iglesia Entonces va a haber Problema En la cantidad Y en la repartición Y eso va a hacer Disminuir A los hombres De la iglesia Porque los hombres Del mundo Van a querer Acabar con nosotros Escuche lo que estoy Diciendo Esto es serio No me diga Que no tiene lógica Lo que Dios Nos está enseñando Si vienen Hombres del mundo Se acaban A los hijos De Dios Porque ellos Tienen fuerza Usted Es alguien Como una oveja Ellos son cabros Que van a venir Nosotros somos Ovejas Y por lo tanto Nuestra mansedumbre Va a ser afectada Nos vamos a defender Pero el mundo Siempre tiene Más mañas Que las que los hijos De Dios Pueden creer Entonces dice Así En lugar de ropa De gala Ceñimiento De silicio Y quemadura En vez de hermosura Esto está hablando De la pérdida De valores Totalmente hermano Será Es increíble Pero a esto Se puede llegar Consola el hecho De que la mujer Empiece a ser desvergonzada Tenemos que cuidar A nuestras mujeres Como hijos de Dios Tenemos que valorarlas Como lo que son Decirles que son hermosas Que son bellas No maltratarlas Siempre El hombre Tiene que valorar A la mujer que tiene Valorarla Porque ella Se ha cuidado Porque ella Es una hija De Dios Ella no es Cualquier cosa Nuestras hijas Las mujeres De cada uno De nosotros Tiene un valor Muy fundamental Cuando ella Crece Y le van saliendo Las ¿Cómo llaman? Las Las canas ¿Qué hace la mujer? Va al salón Ahí donde la señora Y que le pinte las canas No la critiques Si ella dice Yo no me quiero ver con canas No Si ella dice Yo me quiero A mí no me importa Yo así me veo bien Yo así me siento bien Y quizás ella ya no Es una viuda Es un problema Pero no Si usted lo hace Pues Hágalo Cuidado Siempre y cuando No sea para Atraer Hombre del mundo Mira hijo Y a vos ¿Qué color te gustaría? No Este me Fíjate que he escogido Entre estos dos ¿Cómo me miraría bien? Ahí me voy Pues hágalo como ella Como te quiera Ya no le siga preguntando Ya no pregunte Porque le dicen A mí Mira yo siempre Te voy a querer igual Con canas Sin canas Como Yo te voy a querer igual Pero de ahí para allá Usted sabe Que eso es irreversible Eso va a provocar Un gasto Algo que no se tenía Planificado Pero Nadie le está diciendo Mire no lo haga Hágalo No, no, no Dios no está diciendo eso Dios está diciendo Que hay de las hijas de Sion Que han perdido la vergüenza Porque recuerde Que la semana pasada El primer hay Estaba en el versículo Número 10 9 Hay del alma De ellos Porque amontonarán Mal para sí Porque dice La apariencia de sus rostros Habla entonces De las cosas Que se Parecen al mal Dice el versículo 11 Hay del impío Dios no está advirtiendo Que no nos comportemos Como impíos Y después también Nos va enseñando Lo que está en el versículo 16 Así mismo Así mismo dice Jehová He observado Que las hijas De mi pueblo Cuando Cuando caminan Van bailando Hay deje que las mujeres Del mundo lo hagan Usted De una forma Natural Que Dios le ha dado Camina así Eso viene De parte de Dios Le hizo Una mujer Atractiva A los ojos Del hombre Recuerden Le hizo El deleite A los ojos Del hombre La mujer Debe de sentirse Y lo voy a decir Con toda sinceridad Debe de siempre Sentirse bien Que su hombre La halague Que su hombre Su macho Su marido Cuidado Si otro Lo está haciendo Y usted le presta atención Porque el de la casa No le dice nada El otro le dice Ese Ya es un Aviso De que usted Estará Probablemente Provocando la mirada De alguien Si lo hace Con malicia Si ya se mueve Más de la cuenta Si ya lo hace Porque bien Se echa de ver Todos sabemos Lo que estoy hablando Se echa de ver Cuando una mujer Lo está haciendo Provocativamente Se echa de ver Cuando una mujer Cuando una hija De Dios Lo hace Cuando es en la casa Puede su marido Y siempre la mujer Va a tener problemas Con aquel marido Que le gusta A su mujer Porque ¿Cómo me ve Este vestido? Bien Siempre lo va a ver bien Ay Que no lo vaya a decir Alguien más Mire que bonita Ve con ese vestido Ay Ya ves que te lo dije Si te ve bien Es el deleite De los ojos Del hombre Acuérdese Usted Es el deleite De los ojos De los hombres Ahora Dese cuenta Que pasa Si lo hace Desvergonzadamente Sigue diciendo Versículo 25 Viene un gran problema Gravísimo La consecuencia De la desvergüenza Tus varones Y que tenía yo Que ver usted Eso Que cuando el hombre Cuando el hombre Del mundo Entra a la iglesia Porque fue atraído Por la malicia Desvergonzada De una mujer Viene A desbancar Viene A quitar Viene A llevarse De encuentro Al buen Hombre De Dios Tus varones No tenía Nada que ver Aquí hubiera dicho Tus mujeres Caerán a espada Señor Ponela quieta A ella Y a mí ¿Por qué? Por lo que ya Le expliqué Hay del que Se muestra Como un impío Dice el versículo 11 Má le irá Porque según Sus obras Las obras De sus manos Le será pagado Los opresores De mi pueblo Son muchachos Y mujeres Léanlo Está en el versículo Capítulo 3 Versículo 12 Los opresores De mi pueblo Son muchachos Y mujeres Esto está Crítico En la casa De Dios Hermano Culto de familia En victoria Mire yo Si yo quiero Yo le doy un sentido Más Mucho más Diferente A esto Pero yo creo Que ustedes son Las personas Que Dios Me ha puesto En el camino Para que le guíe A través de la palabra De Dios Y por lo tanto Debo de ser muy serio En enseñárselos Si esto fuera Una predicación De De Un invitado Yo le aseguro Que esto Lo podemos hacer Muy jocoso Lo podemos hacer Muy diferente Porque el sermón Que viene después Ya lo he predicado Aquel dicho Que dice Va Que para cada Hombre Hay siete mujeres Aquí está Eso no es mentira Está en la Biblia ¿Cuántas mujeres Le corresponden A cada hombre? Fíjate que ahí Dicen que para cada Hombre Hay siete mujeres Aquí dice Ya lo vamos a leer Pero para que existan Yo sé De que en el mundo Habemos Casi ya El 30 de abril Aproximadamente Vamos a ver Siete mil Quinientos millones De seres humanos Siete mil Quinientos millones Hermanos Y de esos La mitad Son hombres Y la mitad Son mujeres ¿Quién controla eso? Dios Dios no manda Solo que nazcan Niñas, niñas, niñas Niñas, niñas No Nacen niños y varones Niños y varones Nacen 51 niñas Nacen 49 varones Eso no nos da Siete por uno Para que fuera así Deberían de nacer Siete niñas Y un varón Siete niñas Catorce niñas Dos varones Setecientas niñas Cien varones Siete mil Niñas Mil Niños No es así Vaya a preguntar Al hospital Nacen igual Número de varones Igual número de niñas ¿Cuál es el problema? Cuando traemos Cuando las mujeres Voy a hablar Especialmente Traen a los hombres Del mundo A la iglesia Se acaban A los de la iglesia Entonces Ahí hay más hombres Que no son De la iglesia Porque han quitado A los hijos De la iglesia Han quitado A los hijos De Dios Entonces Se ve disminuido El número Y al verse Disminuido El número Dice la Biblia Que de cada mujer Mataron a siete hombres Porque dice Tus varones Caerán a espada Y tu fuerza En la guerra Sus puertas Se entristecerán Y enlutarán Y ella Desamparada Se sentará en tierra Esta es una profecía Que sucedió Cuando Nabucodonosor Conquistó A este pueblo Pero como dice El versículo 18 Aquel día Esto también Falta que suceda Porque Jesucristo También lo mencionó Sus mujeres Serán llevadas Serán atacadas Sus niños Serán estrellados En las paredes Eso también sucedió Y falta que suceda Porque Cristo Dijo que así serán Como Dolores de mujeres De parto Los días Finales Esto ha seguido Sucediendo Que las mujeres De la iglesia Muchas veces Se han equivocado En lo que Dios Les ha dado Por naturaleza Ocupándolo De una manera Desvergonzada Y eso ha provocado Una pérdida De los valores Morales Dentro de las iglesias Dice el versículo Número 25 Tus varones Caerán a la espada Y tu fuerza En la guerra Sus puertas Se entrestecerán Y enlutarán Y ella desamparada Se sentará en tierra 4 1 Versículo Capítulo 4 Versículo 1 Echarán Echarán Mano De un hombre ¿Cuántas? Ay Imagínate Bien atractivo El hombre Siete mujeres Lo quieren No Él se siente Macho Porque siete mujeres Le van a salir Siete machos Le dice Porque él se siente Se echa perfumito Ahí dice Echarán Mano De un hombre Siete mujeres Él va a sentirse Que es un don Juan Pero esto A causa De que Las mujeres Fueron las coquetas Y a los hombres Se los acabaron Dios dice Tus varones Caerán a la espada Será una Grave consecuencia Sucedió Cuando vino Nabucodonosor A atacar Jerusalén Mató A los Hombres De tal manera Que se vieron Disminuidas Disminuidos Los hombres Y por cada Hombre Que había En esa tierra Habían siete mujeres Queriendo Que las preñara Porque esa Era la intención De tener Marido Ojo En lo que Le acabo De decir El Cipote del mundo No va a andar Amagando Hermano Usted Como mujer adulta Aunque sea adulta Si se mete Con alguien Del mundo Ese no va a andar Amagando Amagando Porque la intención Siempre en el Antiguo Testamento Fue Que los Hijos Eran una Bendición Para el hogar Porque cuando Ellos crecieran Iban a mantener A las madres Entonces la mujer Andaba desesperada Bueno si me mataron A mis jóvenes Si me mataron A mi marido Si mataron A esto Si ya no tenemos Hombres aquí Venía la mujer Y echaba mano De cualquier hombre Para que la preñara Porque no me diga Que se va a quedar Así solamente Con el amorillo No hombre Si ese hombre Va a querer Hacer todo lo que quiera Y una de las cosas Que a él no le va a importar Es dejarla con una Barriga bien puesta Es más La coqueta Era usted Le va a decir La que andaba De loca Era vos Y a veces Nosotros mismos Reconocemos eso No hombre De que la bicha Se le metía Y que la cipota Andaba detrás de él Ah pues está bueno Que la preñe ¿Cómo que está bueno? No está correcto No está correcto De que lo hagamos Ni que lo creamos Ni que lo mantengamos Así Lo que tenemos que hacer Es enseñarles Que si llegan A perder la vergüenza Todos vamos A salir perdiendo Hay que enseñarles Que son hijas de Dios Hay que enseñarles Que son nuestras hijas Y por lo tanto Tienen que tener cuidado Versículo 4 Capítulo 4 Versículo 1 Echarán mano Y a mantener Y a mantener a esos Araganes del mundo Con tal De que les pongan Un nombre Y que significa eso Que las preñaran Y que les dejaran Un niño Y no me importa Ay déjamelo Andate vos Si querés después Yo lo que quiero Es un niño Es un niño tuyo Eso se Hermano Esta historia Es crítica Solamente porque Ellas empezaron A usar Aritos en toda La orilla De la oreja Solamente porque Empezaron a usar Tobilleras Porque empezaron A usar cosas Atractivas Para el mundo Nunca He dicho Ni ha dicho La palabra De Dios aquí Que la mujer No lo usara El problema es Cuando el versículo 16 dice Cuando andan Van Danzando Dice Y con ojos Desvergonzados Esa es la clave De este sermón Por eso es que Le puse ese título Porque se pierde La vergüenza Porque todos Vamos a perder No está hablando De los hombres Ha hablado Dios claramente Para las hijas De él Así es de que Tome lo que es suyo No critique A los demás Pero si ustedes Es un padre Es un padre De familia Tiene que poner Orden en su casa Aunque eso Cueste el enojo De nuestros hijos Y que nos lleguen A odiar Porque nosotros No estamos diseñados Para ser amigos De nuestros hijos Sino que estamos diseñados Para tener pleito Con nuestros hijos Él envió a su hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma Hoy Si usted es un hermano Que ha estado Escuchando esta palabra Le invito a que la ponga En práctica Y así Poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y amén Gracias Señor Amén 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 Gracias.